En este lugar tan bonito vamos a desayunar Pedimos unas quesadillas de chicharron chicos Tenemos una horita antes de empezar nuestro sendero Y está aquí adentro del santuario el restaurante De hecho hay otros restaurantitos más para allá Imagínense que con unas quesadillas típicas En medio del bosque Pega el solecito, hay buen viento